Creo que quiero seguir viajando Ir, volver Ir y volver Me gusta ese estilo de vida Tengo miedo Aún no encuentro la manera de sustentarme Pero La voy a encontrar Testeando, testeando Testeando, testeando Bueno, me voy a comprar una saca al lado No, me voy a comprar Bota ahí las banderas que les hicieron Bota ahí las banderas No, me voy a comprar una saca al lado Sofía José Carlos Daussi Estima de cuatro días con su gente sin fumar Y que va a ser No compramos uno de esos Si ¿Con cuánto? Para el Amazonas Nos vamos por el Amazonas ¿Qué vamos a llevar al final? ¿La carpa ahí? La carpa y la cocinilla ¿La cocinilla te parece o vamos a buscar mi cara? Vamos a llevarla Si la tenemos que comprar Y ahí las panelas Compramos salas Para mí compremos la cocinilla Nos vamos a ahorrar mucha plata comprándola Esto sí Esto creo que va a llegar a pena Pero... Si esto lo pegamos ahora Ni me pongo otro precio Y otra cosa Ya fue Lo pegamos con él ¿Cuántas caras? ¿Dios cuatro caras? Sí Porque por ciento y pico reales Todavía es una... Por ciento y pico reales Por mí Pongan los dos Hasta llegar a dos No sé ¿Como lo que necesitan? ¿Esta? 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 ¿Para Colombia? No, no Vamos a sacar una Hasta Amazonas Y... Vamos a llegar a un lado Que no se dedica a la que va a contar No sé Queremos party Bro Bro Espera ahí, bro Espera ahí, bro Espera ahí, bro Agárralo, blu Si no se va ¿Ciento ochenta te tengo que quedar? Sí Dale, bro Dale, dale No, no, no No, no Segunda Y vamos a pasar un poco de mal Sí Pero al final O sea Y la pasión de todo eso llegamos a lugares re lindos, viendo bien de la zona conforme. Vamos a ir a Curitiba, vamos a pegar carona agora e com sorte chega lá, hoje ainda. Vamos a ir, no sé cara, creo que para acá ok. Comecei a mandar, no sé cara. Acho que para acá. Merciés. Oi, com licença. Você sabe como Merciés é para cá? Bairro Merciés? Para cá. Para lá. Para lá. Vamos. 30 minutinhos, cara. Acho que tá. Obrigado. Valeu. 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 Curitiba. La gente nos dice que teníamos precaución por el tema de las cámaras. Iuri, Pablito, Andy. Qué tal? Más. Lleno de arte. Bonito. Curitiba City. Curitiba City. Curitiba City. Curitiba. Curitiba City. Curitiba City. Curitiba City. Qué bonito que te va. ¿Cómo te gusta la cámara? ¿Eh? ¿Cómo te gusta la cámara? ¿De qué? ¿Cómo te gusta la cámara? No, no, boludo. No hay que ver. Podría ser animador. De televisión. Puede ser. Nos encontramos esta tarde en Curitiba. Procurando el paseo. ¿Paseo cuánto? Paseo público. Paseo público. Que sí, con los muchachos. Estamos caminando por un lugar muy, muy bonito. Mucha humedad. Está tremendo. Pero es un excelente día para seguir disfrutando, gente. Vamos. Acompáñennos que tenemos un montón más para compartir con ustedes. Poderíaofre. Estás preguntando. Podría cosas. Podería de la boca. Podería de huaabel. Podería grande de laLaughs. Podería de golpe attempts. Podería de Guadalajara. Cara, haz una ¿Cómo va? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¿El zapatito puede pasar? ¡Vamos! ¡Vean! No te olvides pasarte la SIM para agarrarte la tarjeta Ahora lo pasamos, en esta hora y media Hermano, tenemos que pensar ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo hacer dinero? Sí Voy a empezar a hacer billetera Puta que padre ¿Y usted qué hace? Voy a la casa y después a trabajar ¿Trabajar? ¿Por qué no viajas con nosotros? Porque necesito plata ¿Cuatro juntos? Sí, puede ser ¿Ten? Sí, sí, sí ¡Nos, sí, sí! ¡Nos, sí, sí! ¡Nos, sí, sí! ¡Nos, sí, sí! No tenemos otra ¡Se vale súper mal! ¿Cuándo prefieres? Mira, mira Tiene 45, 46, 40, 49 ¿O puede ser importante? ¿Todos juntos los padres? Bueno y acabamos de llegar a Sao Pablo ¡Pubre en la siguiente pasión! ¡Medro en metro! ¡Pubre en la segunda pasión! ¡Bien! 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 ¿Estamos en San Pablo? Estamos en San Pablo, en San Paulito ¿Qué haces de San Pablo, Pabloito? Un lixo, cara Un lixo, cara Un lixo Un lixo Un lixo Un lixo Estou com medo, ya Vamos tirar foto Está aparecendo só Estou brincando Un lixo Olio es bonito Está bien Todos los banderas ¿De qué son? De Olio Si, entra en la pinta Ya todos los días Tenemos un techo en fresco Están citando en fresco Fue bonito ¿Cómo se siente en este lindo día? Muy bien No, la guerra está tranquila Está bonito Sin paz Sin mucha gente Un caos Sin teléfono jugado ¿Qué tal? ¿Qué tal está grabando? ¿Qué tal está grabando? ¿Qué tal? ¿Estás ligado? ¿Estás ligado, mano? Olha Este cara muy grave Ah, no, es el físico ¿Por qué? El mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aboré. ¡Esta es chierta! ¡Me estaba chierta! ¡Me estaba chierta! Vamos a conocer aquella Vamos a ver ¡Vamos! 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 El resumen de Illa Bella se llama Gustavo. Gustavo. Como fue Illa Bella? Gustavo. Gustavo, caro. ¿Está bien, Ruy? No, Gustavo. A Illa de Suspiros. A Illa de Gustavo. Resumir Illa Bella en una palabra. Gustavo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Palmeiras! ¡Vamos! 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 el carceto de la noche No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.